qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de dofo 2.0 y si grados pero bueno esto no es lo importante lo importante es que hoy hacemos una nueva danción que es rata blanca que se encuentra en la ciudad de monta los subterráneos y bueno es fácil llegar si es por dónde entrar pero se complica un poquito la mazmorra pero la pasamos sin dificultad o sin mucha dificultad así que nos vamos a reír mucho y espero que os guste el vídeo y recuerda que si os gusta el vídeo dale dale suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo hacerlo rápido atrás hacemos retos y esas cosas no el reto si lo hacemos bien si vamos 100 bizcochitos en venta 18.000 camas más regale al que tiene enfrente y a éste si quieres no lo puedo matar los dos y eso se te quita luego los mató los dos y proba a ver si llega aquel de arriba y ahora yo tendría que matar al chicharrata este de aquí del fondo no bueno bueno yo puedo llegar también bueno el secreto acaba de pegar también puedo matar el perverrata el perverrata el lío que le acabas de es flojo oja de la chicharrata de la chicharrata esta la tengo le tendría que dar yo primero sí ah bueno te ibas a pegar te ibas a meter un castañazo ya y yo creo que no llego no llego no llego que no llego yo sí si llega y ya estamos a un lado la rata chazón te ha gustado eso te ha gustado eso va a presumir de dicha milla me tengo que ir hay que despedir bien hay que los de avatar jajaja jajaja Toma ponte ahí no Hola un mil docentos Vamos a hacer ese entonces De todos los puntos Eso matamos tú y yo No te, tienes que matar a Gaika No, no, tienes que matar a una mujer Pégate a la puta Cuántasso No, 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 no. Uy, 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 te está tirando con un tirachino de agua, ¿eh? Yo no me dejaba, ¿eh, Gaskar? No sé qué ha hecho, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué bien. Lo que hago a ir a... Se mata, ¿eh? Me dejaba, ¿eh? Me queda todavía PA y IPM para moverse y matar a otro. Muy bien. Hostia, le he dado sin querer, pasarlo a vosotros. Menos mal que quería ir rápido, ¿sabes? De lo rápido que quiero ir, me he olvidado de vosotros, fíjate. Fíjate. Apegó un acelerón. Vale, estos dos ya los teníamos antes. O sea, tienes que hacer retos, ¿no? No. 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 Me siento poderoso, ¿eh? Va a haber poder ahora. ¡Chúfale! 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 ¡Madre mía! ¡Chúfale! 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 No sé, pero una desaprecio, ¿eh? ¡Chúfale! 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 Sí... porque... Aunque creo que... ¿Cuál es el que te falta? ¿La Chisarrata esa? No... ...la... De rata Bueno, da igual, métete por portal y vamos a montar Da igual, estaba uno para más ¡Ah! Para allí salgo del portal ¡Pum! 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 ¿Dónde alguien me ha dicho? Atrás, ¿no? Va a la tuya Ah, vale Bendiciones Madre mía ¡Qué zumbío! ¡Toma, guantacito! Ah, ahí es directo No sé cómo veo uno, ¿no? ¿Cuánto tiene de normal? Sí La hija, por favor, presa Ahí está, ahí está avisando No tiene liberación No tiene liberación No sé si te sirve, pero Supongo que así puede hacer algo Sin él también Eh, tienes que moverte uno, eh, Gaisca Antes de pegar Pensaba que iba a dar con el arma Pero eso te había puesto los puertos O la rata blanca Al lío ¿Cuál es la siguiente que tocará? Pues no lo sé Pero ya mañana ¿Plata negra? Seguramente Plata blanca en primer lugar Pegado a tu turno Pegado a un alto adversario ¿Cómo coño hago eso? Pues no sé Pues no sé, pero... A ver, el primer y fuera, ¿no? ¿El qué? El de matarlo en primer lugar También lo he traído Para que esperéis Si llegas Pero que te tienes que pegar, Gaisca ¿A ti o? ¿Sí? ¿Era un malo de...? Sí Eso lo has podido dar al lado de Dani No voy a llegar, ¿eh? Pues sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero, ¿no? Pero... Obviamente Hay que matarlo primero El capoeira va a venir hacia nosotros El problema es matar a la aloe de Perra, ¿vale? Con la... Con la torreta, ¿no? Con la aloe de Perra, ¿no? Con el malo limpia ahí vamos a hacer, ¿vale? No, no, no Hacemos retos Hacemos los logros solos Mira que me da la llave Es que yo puedo tener la pelea perfectamente Y esto ya lo hemos hecho las misiones De los retos O sea, la grande no cuenta O sea, la blanca no cuenta Dentro de los retos Mátala y pégate al que sea O pégale fuerte a dos Así tenemos siempre uno para pegarnos ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? Ah, vale, por detrás, vale ¿Así, no? Sí Lo que hay que hacer es rodear a la capa, ¿eh? Dani mata aloe ver, aloe ver rata, si puede Así Sí, sí Yo era para... Para dejarte más... Ah, no, yo estoy bien Yo tengo el otro Bueno, si yo acercarme y eso me da igual Porque con la de aspiración y cosas así Yo no sé Una guardiana aunque sea inactiva También te digo Yo creo que la capa de rata es la que me... Más o menos tiene Y acá Que guantazo le va a pegar 1200 Movimiento Canteboa Vamos a matar aloe ver el toque Estoy tropeado Otro peor Ah, sí No, sí No, sí Pero tenía el... El alba, el get a life Uy, luego los demás me acaban de ver Que no, sí 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 ¡Suscríbete!